La Gobernación del Cesar dio a conocer la programación que se cumplirá con la ocasión de la conmemoración de los 46 años de creación del Departamento, que este año rendirá homenaje a su primer presidente Alfonso López Michelsen por cumplirse el centenario de su nacimiento. La programación se inicia el miércoles 18 a las 7 de la noche con el cóctel de inauguración de una exposición fotográfica en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques. El viernes 20 a las 8 de la mañana en la plazoleta María Concepción Loperena de la Gobernación del Cesar se dará apertura al concurso de pintura. A las 8 y 30 de la mañana en la Biblioteca Departamental se iniciará el conversatorio sobre el legado del expresidente Alfonso López Michelsen, primer gobernador del Cesar en conmemoración de los 100 años de su nacimiento. A las 11 de la mañana del mismo viernes se presentará el libro del Pollo López, el cronista de Macondo de Rafael Oñate Rivero. El día sábado 21 de diciembre a las 5 y 45 de la mañana en la plazoleta María Concepción Loperena de la Gobernación se realizará la alborada musical y el espectáculo de los Juegos Pirotécnicos. A las 9 de la mañana en el mismo sitio la solemne misa a las 10 de la mañana la celebración de los 46 años del Departamento del Cesar en homenaje a Alfonso López Michelsen y Cecilia Caballero de López. A las 11 de la mañana se realizará el acto de exaltación a los cesarenses ilustres. A las 11 y 30 acto de entrega de las viviendas a los juglares Náfer Durán y José María Echema Ramos. Posteriormente en la tarde del sábado premiación al concurso de pintura y el encuentro cultural Cesar Diverso. Mientras que a las 7 de la noche con Juegos Pirotécnicos terminarán los actos oficiales de la conmemoración de los 46 años del Departamento del Cesar.